Hola amigos, ¿cómo están? Una nueva oportunidad para este simpático y vidente animal. En esta ocasión, decepcionada de la familia por el descrédito que sufrió el Coballo Vallo la semana pasada, vino su hermana, la Coballa Valla. Esta es su hermana. Hoy anticipará el resultado de Arsenal, el campeón del fútbol argentino, y Lanús. O gana Lanús, o gana Arsenal, o hay empate. Los tres resultados posibles, anticipado por la Coballa Valla. Mucha tensión, hay mucha tensión. ¿Cuál será el resultado del partido? Nosotros de a poco vamos a ir bajando los pepinos. Estamos, está el pepino de Lanús, el pepino del empate, y el pepino de Arsenal. La Coballa, con todas sus virtudes, anticipará el resultado. ¿Cuál será? ¿Gana el Arce? ¿Empata? ¿O la victoria se viene para Arias y Guidi? Coballa, de vos depende. A ver, ¿para dónde va la Coballa? ¿Dónde comerá? Está en el escudo de Arsenal, pero todavía no come. No come. No come. ¿De dónde está comiendo? Se subió al de Lanús. Huele el escudo de Lanús. Todavía no está comiendo de ninguno. Señoras y señores, el resultado es... ¡Empate! Atención. Empezó por el escudo de Arsenal. Luego fue el de Lanús. Y está comiendo... ...del que no tiene escudo. Es empate el partido. Empate. Le dimos la posibilidad del empate. Y la Coballa, vaya... ...eligió este resultado. Serasi... ...ni para Alfaro... ...ni para Barros Esqueloto. Tablas en Arsenal. Empatan... ...Lanús. ...y el campeón del fútbol argentino. Lo dijo... ...la Coballa.